Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este lunes 12 de junio del 2023. Población vive con temor por masacres, homicidios y feminicidios. Sobran los problemas para que esté interfiriendo en la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, increpa Julieta Castellanos a el diputado Tomé. Reportan tres personas detenidas en Operación Atenea. Nuevo tiroteo en el pozo. En el campo internacional, el Papa trabaja desde el hospital y esta tarde rezó en una capilla privada. El expresidente Toledo está estable tras sufrir una crisis hipertensiva la semana pasada. Y en deportes, Mbappé comunica al PSG que no renovará y el club se plantea su venta al equipo. Olimpia cumple 111 años celebrando con varios títulos esta temporada. Es todo por ahora, sigan informándose en Proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!